Hola, soy Juan Carlos Jiménez Marín, el jefe de la contratación de los intérpretes freelance de la Dirección General de Interpretación y Conferencias del Parlamento Europeo. Soy por tanto el responsable de contratar a todos los intérpretes freelance que trabajan para nosotros. La contratación en el Parlamento Europeo se hace en tres fases. Hay una contratación a largo plazo que se suele hacer más o menos en septiembre-octubre para todo el año posterior. Y luego, a medio y corto plazo, se completan esas contrataciones según las necesidades y las reuniones que se han organizado con los intérpretes que se necesitan, además de los que ya han tenido la contratación a largo plazo. La contratación en el Parlamento Europeo se hace siguiendo tres criterios. El primer criterio es la calidad, el segundo criterio la combinación lingüística y el tercer criterio el domicilio profesional por razones presupuestarias. Como sabéis, el Parlamento Europeo, contrariamente a otras instituciones europeas, tiene tres sedes de trabajo, Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo. Las reuniones de las comisiones parlamentarias de los grupos se celebran en Bruselas, la sesión plenaria en Estrasburgo, que son nuestras dos sedes principales para la interpretación. Precisamente porque trabajamos en diferentes sedes y porque en Estrasburgo hay muy pocos intérpretes, en algunas cabinas ningún intérprete local, el Parlamento Europeo, contrariamente a otras instituciones europeas, contrata no sólo a intérpretes con domicilio profesional en Bruselas, sino también con domicilios en prácticamente toda Europa. Lo cual significa que en cabina española, más concretamente, contratamos evidentemente regularmente a intérpretes con domicilios profesionales en España, entre ellos en Barcelona, y muchos de nuestros compañeros de Barcelona, que trabajan para nosotros regularmente, son también miembros de A y B. En una sesión plenaria, el número aproximado de intérpretes que necesitamos para poder cubrir todas las reuniones es de unos mil. La proporción en el Parlamento actualmente de intérpretes permanentes e intérpretes freelance que se necesitan, es más o menos de un 50%, lo cual significa que si necesitamos para una sesión plenaria mil intérpretes, más o menos unos 500, son freelance. El Tratado de Lisboa, que como todos sabéis ha entrado en vigor recientemente, ha dado unas mayores competencias legislativas al Parlamento Europeo, lo cual supone, evidentemente, que el Parlamento Europeo va a tener que celebrar más reuniones de las que celebraba en el pasado para poder asumir ese nuevo papel que se le ha otorgado a través de este tratado. De hecho, para el 2010, en comparación con el 2009, nuestras primeras cifras arrojan un aumento del 38% de incremento de días de interpretación con respecto al pasado. Eso significa que, puesto que ese aumento del volumen de trabajo no se corresponde proporcionalmente con el aumento de puestos en el organigrama para plantilla fija, para la interpretación, que esa proporción 50%, 50% permanentes y freelance, probablemente, en los próximos años, irá cambiando ligeramente para que, en realidad, en ventaja de los freelance, porque seguramente serán más los freelance los que necesitaremos en el futuro. Para concluir, quizá voy a hablar brevemente de la importancia del español en el Parlamento Europeo. El español, evidentemente, como una de las lenguas más habladas, es una lengua importante en el Parlamento Europeo. Es verdad que, antes de la ampliación del 2004, el español ya estaba haciendo un papel, o estaba desempeñando un papel muy importante de cabina relé para el resto del equipo, para según qué lenguas, papel que quedó un poco mermado con la ampliación del 2004 y 2007, puesto que la mayor parte de los intérpretes de las nuevas cabinas de los países del este europeo no tenían español en su combinación lingüística y, por tanto, no cogían el relé de la cabina española. Pero la cabina española está recuperando poco a poco ese papel que tenía anteriormente, puesto que el español, junto con el francés, o inmediatamente después del francés, es la lengua que más se está aprendiendo en estas cabinas. Y, por tanto, en un futuro muy próximo, también será nuevamente una cabina a partir de la cual estas cabinas cogerán el relé. Muchas gracias. 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 Gracias.